El alcalde distrital llegó hasta la Escuela Santa Ana con el fin de realizar un seguimiento a la obra de mejoramiento de la infraestructura del plantel educativo, la cual estaba siendo requerida por la comunidad estudiantil y padres de familia hace algún tiempo. La Escuela Santa Ana por muchos años reclamaba todo el muro de contención, que era un peligro para los estudiantes, ya estamos en obra, ya hicimos la demolición, estamos construyéndolo. Además aprobamos 39 millones de pesos de recursos para lo que es la puesta en marcha también de la cocina. Que por muchos años funcionó o ya no está en funcionamiento para arreglarla y también vamos a hacer una dotación aparte de ello. Y los padres de familia nos están pidiendo aire desacondicionado y quiero contarle a toda la ciudadanía que vamos a hacer una compra de más de mil millones de pesos en aire desacondicionado para dotar los colegios que los rectores nos pasaron las solicitudes. Eso hace parte de todas las inversiones que estamos haciendo dentro de los colegios públicos y aquí en esta escuela como muchas otras que fueron abandonadas por muchos años estamos invirtiendo. Asimismo se refirió a otras instituciones educativas en las cuales también se está realizando mejoras en la infraestructura. Hay un gobierno que está construyendo el comedor más grande en el colegio industrial porque estamos en Ciénaga, lo pone en la parte rural, porque en cada colegio como en la escuelita del Chico hoy estamos haciendo todo el cambio eléctrico, porque como escuelas del Fermín Amaya en el barrio Arenal hoy ya se han transformado y tenemos mejores aulas. Todo eso está pasando en un gobierno que le apuesta todo a la educación. En esta actividad los padres de familia también tuvieron la oportunidad de expresar sus inconformidades frente a temas educativos. Realmente como padres nos vemos un poco decepcionados con la gestión de la administración distrital. Esta escuela está en cese de actividades académicas desde el 28 de marzo del presente año teniendo en cuenta los puntos que se plantearon. Esas situaciones pues hay que también manifestarlas públicamente y es que los puntos planteados hasta el momento solo nos han cumplido con cuatro. Hemos dado como un punto inamovible la consecución de aire acondicionados para las aulas de clase. El muro, pues hay un tema de seguridad que realmente genera también un tema de riesgo. Hay un alto consumo de sustancias alucinógenas alrededor de la sede educativa que pone en riesgo y que pues de una manera afecta la salud pública de los niños, niñas y adolescentes que están en esta institución. La invitación es a que la administración en cabeza de la Secretaría de Educación se realmente ponga la mano en el corazón y revire las condiciones reales que están en la educación digna. De indignidad podríamos decir que tienen los niños y niñas en este sector. La educación debe ser algo prioritario, debe ser una educación digna y en condiciones de calidad. La comunidad manifiesta que hasta el momento la administración solo ha cumplido con algunos puntos pactados, por lo que esperan que con este plan de seguimiento se puedan abarcar y solucionar todos los problemas planteados en reuniones anteriores.